Fin de semana, loco Marcelo, ya estuvimos en tu Bolívar con tu equipo de volei, con tu maratón y ahora estamos en Núñez, con tu San Lorenzo. ¿Tenía un equipo de bocha? Bueno, vamos, lo cubrimos y hacemos carrollera. ¿Y por dónde lo viviste? Por el yo de videos más negritos. Cabezón, van a morir hijos nuestros. Vayan a hacer otro añito a la B, así no lloran más con nosotros. Echá la cabeza. Qué lindo, muchachos. Llegó el 2, River, Marcelo, error del arquero centro de Lucho González. Dos minutos de juego, River 1, San Lorenzo 0. Bueno, Marcelo, quiero que te tranquilices, el arquero ya encontró las manos, así que sigue el partido. Los goles que le hacen a San Lorenzo. El gol de Zabaleta. Gol de San Lorenzo, Marcelo, lo digo así, tranqui, no te enojes. Es porque estoy en la hinchada de River y me matan. Uno a uno, partidazo en Nunez. Uno a uno, hasta ahí. Y este, casi la agarra a Costanzo. Gol de San Lorenzo, 2 a 1. No los puedo gritar mucho, no te calenté porque estoy acá rodeado de gente de River, porque yo sé que vos querés que los grites. 2 a 1, San Lorenzo. Qué festín que te vas a hacer si llegas a perder Bok. Y este, lo dieron a... ¿Cómo penalazo fue? Déjate. ¡Penal para San Lorenzo! El Línima marcó penal para San Lorenzo. Vamos marcando una salida de emergencia porque estamos en la platea de River, donde está toda la gente que se pone bien nerviosa. Y bueno, ahí va a patear el Pipi Romaniola. Qué lástima. Se salvó. Lo atajó Costanzo. ¡Qué masita! Golazo, fue gol. Vario Romaniola y pa' pegarle. ¡Citas del partido! San Lorenzo del Magro acaba de ganarle a River. Un saludo para Marcelo, el triunfo para él. Te felicito, qué brazo. Todo tranquilo. ¿Todo bien hermano? Bien, bien. A Marcelo que lo invite una vez. A Marcelo, invítalo de vos, que invita a todos. Pero ahora mañana... No quiero en el batacazo. ¿Cómo era el partido pa' ganar? Ahora peleamos campeonato. Te saluda a los muchachos de Video Mal, a Bessi. Que siempre te seguimos, el que más fe te tiene, Marcelo. Sí, ¿no? Bueno, un saludo grande para Marcelo y que no dejes de matar, porque cuando no salen bien las cosas, no matas. No, escuchaste mal. Marcelo nunca habló mal de la Bessi. Siempre habla mal de la Bessi. Te da cuenta como después te recriminas. Mirá lo que es. Está delgado. Cada vez más rubio. ¿Cómo andás, maestro? Bien, todo bien. Es belleza de partido. Con obstáculo fue hoy, ¿eh? Con obstáculo. Con obstáculo. Eso, eso. Lo doy yo. Escucha, Bami, dale un beso a Marcelo. Marcelo, un beso grande. A ver si le puede llevar otro saco ahora. Tiene una frase matadora de las tuyas. Hoy fue con obstáculo. Hoy fue con obstáculo. Esa es la base matadora de este año. Beleza, la base está. Y hoy fue con obstáculo. Qué grande el bambino. Señores, nos vamos al funeral en la cancha de la Paternal. Estamos acá, cancha de Argentino Junior, cantor lleno. Estamos viendo al gordo, caliente como negra en baile. Mirá dónde está. Allá lo veis. Llegaron al segundo tiempo. Agarrándose la pelada. Mirá que qué lástima que erró este gol, Guillermo. Gordo, cuando se ha concierto. Argentinos Boca. ¿Estás bien, gordo? Qué pregunta de mierda. La última, gordo. Está tranquilo, ¿no? Yo me voy a retirar. Le deseo mis sinceros augurios de empate. Anda tú, porque no salí de acá. Bueno, chao. Yo me voy, ¿eh? Por mí, si no los muchachos. Están muy caldeados. Anda, anda. Por eso yo me voy. Mándenme un saludo grande a la gente de Biomach, a Marcelo. Muy contento, Marcelo, porque el miércoles le ganamos a ustedes, hoy le ganamos a Boca. Quiero conocer al presidente porque yo creo que es un gran presidente. ¿A cuánto presidente le dijiste? A ninguno, señor. A ver, mírame ese. Pero es lo que yo digo. Veníme a ver en la semana a la Casa de Gobierno y te lo presento. Bueno, Albertito querido, este es un presidente distinto. Suerte y un abrazo a todos los chicos. Y llegamos así, el aguante, al FMI, pagar, pero poquito. ¿Cómo tendrías que decir, Néstor? Les vamos a pagar cuando haya plata. Muy bien. Y si no, les mandamos escoltores, que sabés cómo. ¡Ese la cuida! ¡Ese la cuida! Estoy con Facundo Pérez Castro, el atleta, el ídolo de la fecha. Contame, ¿cómo lo hiciste? A ver, ¿encaraste por este lado? Sí, encaré, se me tiró el flaco, se la pinché y después cuando salió a Banda al Cielo, se la pinché de nuevo. ¿A qué le vas a dedicar esto? A Marcelo y a Larri. A Larri, se quiere morir, Larri. Marri, después de 44 años, vienen acá y le ronquimos a Lorto. Saludos a Marcelo, que la verdad siempre vi el programa. Ah, te mando un beso grande, Piculichi, que no te olvides de él. Terminó el fin de semana loco, Marcelo. Estuvimos en Bolívar en la Maratón cuando ganó tu equipo. Estuvimos en la cobertura, en la gran victoria de San Lorenzo River, en la derrota de Boca. Ah, es lo único que nos falta en la Fórmula 1 y cartón lleno. Eso sí, ¿por dónde lo viviste? Por el show de video más negrito. Y se murió ahí. ¡Grande, Thor!